... Pésimas condiciones laborales. En desarrollo social, las falencias edilicias son numerosas. Nosotros estamos haciendo hoy en este reclamo una vez más, después de 3, 4 años que venimos con el mismo reclamo, porque sinceramente no tenemos respuesta. Hoy estamos trabajando con medio baño, es una vergüenza, porque en ese medio baño vienen la gente que nosotros asistimos, el personal femenino, masculino, pero no podemos seguir de esta manera. Entonces, de la única manera que pienso que desde el Ministerio nos puedan hacer caso, es haciendo nosotros los trabajadores las movilizaciones necesarias, porque si vos te das cuenta, el estado del edificio es pésimo, pésimo, pésimo. Ayer, casualmente, bueno, encontramos aparentemente excremento de ratas, pero cuando vienen a hacer la desinfección dicen que no es, pero viste, esto es, nosotros vemos una cosa y los demás ven otra. O sea, inclusive es como que no sabemos cómo hacer. Yo tomé fotos ayer, digamos, de lo sucedido, así que bueno, y ahora que va a venir también el invierno, tenemos los caloramas, que en el invierno no dan abasto. Hay falta de personal, ¿entendés? Por ahí no tenemos los insumos para trabajar, el tema librería no tenemos. Se habían comprometido el año pasado en un pedido, por ejemplo, de que nos iban a traer a nosotros todo lo que es computadora. No nos han traído. Hoy, por ejemplo, tenemos que sacar un mouse para ponerla a la otra computadora. ¡Gracias! ¡Gracias!